pues ya estamos aca amigos terminando estos ricos papas azules muy fácil de hacer con su única cama de chaya bien bañadito gama 5 línea exclusiva de diseños rurales para usted presentando estos ricos papas azules en salsa de chaya pues ya que estamos listos amigos estamos emplatando naturalito naturalito vamos con desprecio que cosa vamos rico huevito estamos terminando ya espero que les guste este video hecho con todo mi cariño mi amor vamos a bañar esta rica salsa de papas azules así bañenlo ahoguenlo ahoguenlo cosa mas rica le metemos su salsa de chaya con generosidad miren esa cosa su chilito le ponemos sus huevitos así natural amigos natural recuerden cocinando en el monte de príncipe negro y su proyecto gama 5 que cosa miren bien ahogados que nos remate vamos a rematar mmmm así así con sabor amigos bueno solamente venimos con las ricas hermosas chelas saludos que tengan éxito gama 5 y su chef príncipe negro cuídense mucho y su y su y su y su y su